Corre el año 1812 después de Cristo. Toda la España está ocupada por los franceses. Toda no. Un pequeño territorio todavía resiste a las tropas del imperio de Napoleón Bonaparte, la isla de León y Cádiz. ¿Qué está ocurriendo en Cádiz? Las crónicas de la Pepa Eso quisiera yo saber, lo que está ocurriendo en Cádiz y por qué todo el mundo me llama Pepe. Capítulo 5. El alzamiento del 2 de mayo. Las tropas del general Murat campan a sus sanchas por las calles de Madrid. El rumor del traslado de los infantes a Bayona caldea aún más el ambiente tenso de la población. España es el imperio, España es el imperio, España es el imperio. ¡Que nos lo llevan, oiga! ¡Que nos lo llevan! Arán carro cabeza, aquí nos vamos a forrar. Llevo la piedra fresca de los cantos rodados de temporada, oiga. ¡Que nos lo llevan, oiga! ¡Que nos lo llevan! ¡Que nos lo llevan! ¡Nos quedan dos infantes y se los llevan a Francia! ¡Que nos los quitan de las manos! ¿A quién? ¿A los infantes? ¡Anda ya! ¡Si los franceses son nuestros aliados! ¡Esto es obra del mismísimo Belzebú! Pues ayer vi a un soldado lavándose en la pila del agua bendita. ¿Cómo? ¡Erejes! ¡Sacrílegos! ¡Que nos los llevan! ¡Que nos los llevan! ¡Que nos los llevan! ¡No! ¿Que nos los llevan a quién? No sé, creo que se llevan a los soldados para lavarlos en agua bendita. Pero no me haga mucho caso. No es posible, es con lo galantes que son. Pues ayer había cuatro galanteando con tu hija detrás del granero. Y con la tuya. La tuya. Y con tu mujer. Y a ti te han robado la fruta del puesto. Y los franchutes dicen que tu pescado no está fresco. Y tu carne pasada. ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Tú qué miras? Y ahora quieren llevar preso a los infantes a Francia. Y que los españoles sean muy duguitas. Y piedras sí que son duguitas. ¡Que nos los llevan! ¡Sacrílegos! ¡Que nos los llevan! ¡Que nos los llevan! ¡Que nos los llevan! ¡Sacrílegos! ¡Que nos los llevan! ¡Que nos los llevan! ¡Que nos los llevan! ¡Que nos los llevan! ¿Quién ha sido? ¡Yui! ¿A próximo que te diga una piedra? ¡Que nos los llevan! ¡Sacrílegos! ¡Apale! ¡Recoces! ¡Apale! ¡Oh, cómo se ha puesto la gente! ¡Quemar pronto tienes! ¡Tampoco va a ponerse ahí! ¡Qué negabugad! ¡Sale a dopar de ahí fuera! ¡El pueblo está encabitado! ¡Oh, la, la! ¡Esto requiere una solución drástica! ¡Tú! ¡Prepara la artillería! ¡Tú, granuja! ¡Organiza los mamelucos para que ataquen! ¡Tú, guapetón! ¡Tráeme la cremita hidratante! ¡Y quita de ahí! ¡Ese es mi mejor perfil! ¡Ocúpate de mi sable, picaguelo! ¡Tú, guapetón! ¡Tú, guapetón! ¡Tú, guapetón! ¡Tú, guapetón! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Mi general! ¡No podemos cruzarnos de brazos! ¡Apoyemos el levantamiento! ¡Se trata de nuestro pueblo! ¡Señor suicidio! ¡El ejército francés nos triplica el número! ¡Además, las órdenes son muy caras! ¡Yo estoy un poquito acojonado! Pues no pienso quedarme aquí mientras mujeres, niños y campesinos están luchando por una patria que deberíamos defender nosotros. ¡Belarde! ¡Ese no es el camino! ¡Es nuestro pueblo y moriré por él! ¡Que le digo que la puerta es por ahí! ¡Diantres! ¡Y es que ya me lo decía su padre! ¡Ten cuidado con Belardito! ¡Que es muy echado para adelante! ¡Los capitanes Belarde y Daoif, junto a otros militares y civiles, caen defendiendo heroicamente la ciudad. Tras acabar con la revuelta, el general Murat castiga al pueblo enérgicamente, llevando a cabo numerosos fusilamientos. Pero la semilla de la guerra de la independencia ya está sembrada. Y que viva, viva la PEPA Y que viva la Constitución ¡Tú, prepara la autillería! ¡Tú, canalla! ¡Dal de plano para que yo destaque! ¡Tú, bravucón! ¡Estás sobrando de ahí delante! ¡Y tú, ¿qué estás ahí? ¡Atrúzame el peluquín! ¿Te ha feito la barbita, Biggie Monzuela?